bueno mis queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas y de inmediato nos vamos con el contenido del día de hoy bueno señores y las buenas noticias no paran para mozar la para mostrar la para que anteriormente con su éxito mujeres junto a jay killets había conseguido disco de oro y disco de platinum lo que llevó a que mozar la para realizar el remix de este éxito junto a jowell y randy y otros artistas farruco y señores en estos días antes de ayer me parece mozar la para publica que su canción se convierte en doble platino así como lo escuchan señores mostrará la para con su éxito mujeres se convierte en doble platino disco de oro y disco doble platino que lo que lo que lo que contentísimo ya somos doble platino así amanecimos de doble platino con la canción de mujeres con jay killets ya ustedes saben que lo que gracias por el apoyo ahora vamos a beber enhorabuena para mostrar la para qué manera tan espectacular para cerrar el año señores mostrar la para creo que cerró este año en grande por todo lo harto esta canción señores de mujeres junto a jay killets de mostrar la para yo creo que lo ha llevado a otro nivel ya mostrar la para creo que se ha ganado el respeto internacional con esta canción porque ya no es un artista cualquiera ya es un artista que tiene disco de oro que es muy importante que influye mucho en la industria de la música y no obstante eso es doble platino y las grandes multinacionales los grandes empresarios internacionales toma mucho en cuenta este tipo de cosas porque ven que es un artista que 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 es potable ven que es un artista que que tiene números y al final del día para esas grandes empresas lo que importa son los números y mostrar la para señores continuó acumulando números en su carrera musical bueno mi queridos urbanos esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse comentar y darle like será hasta una próxima entrega de esto que te que es Noticias Urbanas.